Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de negociación. Como sabemos, la negociación es una actividad cotidiana. Negociamos todos los días, con diferentes personas, por diferentes razones, con diferentes estrategias. Esto determina que cada uno tenga una experiencia previa importante en la negociación. No obstante, con la finalidad de lograr mejores resultados, se han estudiado una serie de estrategias y técnicas de negociación que esperamos analizar y compartir durante esta asignatura. En el primer módulo, revisaremos los conceptos fundamentales de la negociación, con la finalidad de establecer la importancia que tiene la preparación previa a la negociación. En el segundo y tercer módulo, estudiaremos las diferentes estrategias y técnicas que se presentan para dos modalidades de negociación, la negociación distributiva y la negociación integradora. Y finalmente, en el cuarto módulo, vamos a analizar algunos aspectos éticos vinculados a la negociación. Asimismo, en esta última sección, vamos a revisar el resultado de las negociaciones previas que se han hecho, debido a que analizar los resultados es la mejor manera de incorporar mejoras en las futuras actividades de negociación. Sobre todo, si pensamos que esta va a ser una actividad de largo plazo para nosotros. La invitación es que durante esta asignatura todos podamos enriquecernos con la valiosa experiencia que cada uno trae. Asimismo, los invito a que contrasten sus propias técnicas, estrategias y métodos de negociación con las propuestas contenidas en el material de lectura y en el material que se ofrece durante toda la asignatura. Esta es la mejor manera de identificar nuestras fortalezas y oportunidades de mejora como negociadores. Muchas gracias por vuestra participación y esperamos tener una asignatura comprometida y con mucha experiencia. Gracias. Gracias.